¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Nos encontramos en el servidor de CraftRams. Vamos a jugar esta vez pero con un reto que me pusieron. ¿Qué hijos de su madre? ¿Cómo se les ocurren retos tan hardcore? O sea, el reto que me pusieron esta vez fue poner el campo de misión así. O sea, ¿cómo carajos voy a jugar así? Por favor. Así que nada, vamos a la primera partida y comencemos con el video. ¡Muy buenas a todos! No tengo mucho este reto porque pues tampoco es que sea fácil, ¿sabes? Entonces, a ver manzanas y esto por aquí. Estoy siendo muy lento. ¡Uy! Espérate, espérate, espérate. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Para acá? ¡Tú! ¡Uh! ¡Toma! ¡Hasta lo...! ¡Ah, no! ¡No se murió! Espérate, espérate. ¡Uy! ¡Así! ¡Así! ¡Y! ¡Hasta luego! ¡Crack! ¡Uh! ¡Ya! ¡Mate a uno! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡I am the best in the world, bitches! Así que vamos a ir pa' acá, vamos pa' acá. ¡A ver! ¡Tú! ¡Eh! ¿A dónde? ¿A dónde voy? Al de ahí, a ver. Primero voy a abrir el cofre de aquí, que creo que está aquí. Aquí, ok. Que no tiene un carajo. Bueno, tiene pantalones. Ya tengo casi full, full cuero. Vamos a ir para allá, porque... ¡Uy! Espérate, espérate. Aquí y... ¡Así! Ok, ok, ok. ¡Uy! ¡Hostia! ¿Tú! ¿A dónde vas tú? Espérate, espérate, espérate. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! A ver, espérate, espérate. Espérate. Estoy en son de paz. Estoy en son de paz. ¿Tú tienes un arco con poder, verdad? ¿O algo así? Porque... ¡Uh! Eso no es normal, compañero. A ver, ¿puedes dejar el jodido arquito, por favor? El jodido arquito. A ver, espérate. No me vienen por la espalda. Es que ni siquiera puedo ver. ¡No! Por atrás, no. ¡Hijo de tu madre! ¡Joder! O sea, voy a hacer una buena partida. Y tú empiezas con tu arquito a joder un poco la partida, ¿sabes? A ver, compañero. Aunque yo también estoy con el arco, pero... Pero, pero... Es que es diferente, ¿sabes? Yo estoy haciendo un reto. A ver, compañero. ¡Crack! Vamos a ir para allá, vamos a ir para allá. Vamos, 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 vamos. ¡No! ¡Uy! 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 ¡Vamos, crack! ¡Nos vemos en tu casa! ¡Parte, parte, parte! ¡No! ¡Hijo de tu madre! Ya casi lo hacía, ya casi lo hacía, ya casi. ¡Uy, chicos! Estamos de vuelta en la siguiente partida. Creo que este mapa se llama Nether Fortress. Si no me equivoco. Así que vamos a agarrar esto. Y con esto, mero. ¡Vente, crack! ¡Vente, crack! ¡Uy! ¡Uy! ¡Parte, parte! ¡Uy! ¡Te puse la lava, crack! ¡Te puse la lava! Espérate, espérate, espérate. ¡La concha! Que no estoy peleando con nadie. A ver, a ver. ¡Vamos, vamos! ¡No! Bueno, compañeros, ya estamos de vuelta en el mapa de temple... Temple algo. No, yo sé que es de templo, pero no sé de qué es. Creo que es de la jungla, pero bueno. Eso sería mucho de adivinar. Así que... Ahora sí. Ahora sí, compañeros. Ahora sí. Mira, mira. Me agarro el asha y voy a por uno. Que no he rusheado nada. A ver. Esto, el asha y bloques. Bloques. Ahí está. Vamos, vamos. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Para allá. Allá. Vamos para allá. Vamos, vamos. El faz, el faz. ¡A huevo, huevo, huevo! ¡Sí! ¡Woohoo! Llegamos, 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 llegamos. ¡Crack! ¡Hasta luego, crack! Te mando un saludo y a tu familia también. Hostia, ¿tú cómo lo maté? No sé. Vamos a devolvernos a nuestra isla. No, vamos a tirar a eso. ¡Uy! ¿A dónde vas, crack? ¿A dónde vas? Lo tiré yo, ¿verdad? Creo que sí. Sí. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo que sí! Espérate. ¿Y cómo me devuelvo si no tengo bloques? A ver. Ah, aquí hay un tronco. Vamos, vamos, vamos. Tronquito de la vida. ¿Cuántos faltarán? Todavía faltan otros dos. Que igual y me van a matar. A ver, espérate, espérate. Eso me parece perfecto, ¿sabes? Si se matan entre ellos dos, tampoco me voy a quejar, ¿eh? Tampoco me voy a andar quejando. Ahí está. Vamos. ¿Dónde estás? Vamos. ¡Hostia, tú! El Superman, le dicen. El Superman de chocolate, ¿sabes? A ver, aquí no hay nada interesante. ¿Debería ir al medio o me debería quedar aquí? Yo creo que es mejor ir al medio, ¿no? ¿Cuánto que me caigo por la tontería de querer ir al medio? ¿Cuánto? ¿A qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Que gané! ¡Ah! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo, a huevo, a huevo! ¡Crack! 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 ¡Crack, espérame, espérame, espérame! ¡Que yo también voy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! ¿Qué? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Tú, crack. No, no. ¡Hijo de tu! A ver, vamos a matarlo. ¡Vamos a matarlo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡No! Me mató. Vamos. Bueno. Matar entre comillas, ¿sabes? Porque no me tocó un Asha. Entonces vamos a tirarlo. Bueno, vamos a ver si lo podemos tirar porque pues tampoco es que sea tan súper pro. ¡Compañero! ¿Hiciste lo mismo que yo? Oye, nos vemos en Narnia. ¿Y tú? ¿Te moriste? No, no te moriste. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Vamos, vámonos. Vámonos, vámonos de aquí porque misión retirada, misión retirada. ¡Venga, hasta luego, crack! ¡Venga, hasta luego! ¡No! Pero si estamos de vuelta otra vez en este mapa. Ok, ok. Me está dando, Crash Reams, otra oportunidad de ganar este mapa. Y yo no lo voy a decepcionar. No lo voy a decepcionar si me dan un... A ver, me tengo que comer una manzana. A ver tú, crack. Ay, no. A ver, vamos a ir para allá. Voy a tener que usar la caña. A ver si me sale. ¡Crack! ¡Uy! Espérate, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde, carajo? ¿What the fuck? No puede ser posible. O sea, es jodidamente difícil. Me voy a pegar así. A ver si llego, si llego. Uy, espérate. ¿Cómo me meto ahí? Así y así. Toma, crack. ¡Hasta luego! Pero rapidito, eh. Rapidito, por favor. Rapidito, rapidito. No me tires con huevos. La puta madre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me tiren, no me tiren, no me tiren! ¡Uy! Casi me caigo solo. Casi me caigo... Solo. Hijo de tu madre. ¡Uy! Casi te sale. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me caí! Esto. Aquí, aquí, aquí. Ok, 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 ok. Espada de diamante. Venga, crack. Esto lo tengo todo... Lo tengo ganada, papu. A ver. ¡Uy! Aquí. ¡Y! ¡La concha de la lora! Me pongo un F5 para poder ver más. A ver, ahí hay agua. ¿Por qué? ¡Hostia, tú! ¿Tú de dónde saliste, compañero? ¡La con... ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Fierro! ¡Fierro! Me doy la vuelta y... ¡No hay! ¡No hay! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Rec! Casi. Casi te recteo, perro. Casi te recteo. Pensarse las cosas. Ándale, ándale. Así sí gano, ¿sabes? Venga, crack. ¡Hasta luego! ¡Ay! ¿En serio? Sí. Así. 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 Ok. Ok. Crack. ¿A dónde vas? Venga, crack. Nos vemos en tu casa. ¡Nos vemos en tu casa! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Hijo de tu madre! Con esto tengo... A ver, espérate. Tampoco tengo todo eso. Tampoco tengo todo. ¡Hola, crack! ¡Uy! ¡Uy! Espérate. Voy por otro cubo de lava. Ahí está. ¡Crack! ¡Crack! A ver, espérate, espérate. ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Te mueres! ¡Te mueres, por favor! ¡Te mueres! ¡Oh! ¡Lo maté, lo maté! ¡Ocho flechas! ¡Ocho flechas! ¡Venga, hasta luego, crack! ¿Creejiste que ibas a ganar? Pues mira. ¡Ay! Espérate. ¡Pérate! ¡Ah! ¡La concha! Ahí está. No te da... ¿Qué? Eh... Compañero. Me cuentan por ahí que esos hacks están muy intensos, ¿verdad? Me cuentan por ahí. ¡Crack! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¿Quién te acaba de cachar? ¿Cómo voy a ganar esto? Nada más queda bien. ¡Ah! Pues gané. Pues... Pues gané. Pues vale. Bueno, no me sirve nada, pero... ¡Oh! Aquí hay algo que sí me sirve. Aquí. Esto. Esto. Aquí. Ok, ok, ok. ¡No! 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 ¡Que me quemo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Ahí viene uno. Ahí está uno. Ahí está uno. Espérate, espérate. Tengo una técnica eje... ¡Oh! Que tengo las dos cosas de hierro. Que tengo las dos jodidas cosas de hierro. Mira. Nomás espero que se venga. Y lo sorprendo. Vamos, vamos. F. R. ¡Venga, crack! A ver si a la siguiente ganas. A ver si a la siguiente ganas. A ver. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Que te reviento! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo, perro! ¡A huevo, perro! Te gané y te reventé toda la cabeza. En tu cara. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bien se siente! ¡Qué bien se siente! Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el... A ver, espérate. Déjame le quito esto porque ya estoy un poco agobiado. Así. Ahora sí. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda, deja tu like. Deja tu comentario sobre qué reto te gustaría que hiciera. Este reto en particular me lo puso este suscriptor. Así que nada, chicos. Muchas gracias por ponerme los retos. Están muy, de verdad, muy intensos unos retos. O sea, otros me dicen que juegue con la mano izquierda y con el ratón. Y yo, what the fuck. Eso sí lo voy a hacer. No sé cuándo, pero lo pienso hacer. Y lo quiero grabar con mousecam para que vean que le estoy jugando con la mano izquierda. Y vean la cantidad de failings que voy a cometer. Así que nada, chicos. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo y hasta luego.